Uh la la chulada, ahora otra vez pa' arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñeco, es sin miedo al éxito Tómala, enséñales Uh la la chulada Agárrese machín Uh la la chulada Eso, 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 eso Agárrese machín Eso, 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 eso Es sin miedo al éxito pa' aquí Es sin miedo al éxito, éxito, éxito Es sin miedo al éxito, éxito pa' aquí Éxito, éxito, éxito Es sin miedo al éxito, éxito, éxito pa' aquí DJ Cobra Échale, hasta arriba Cámara enséñales Cámara enséñales